Paloma, te voy a comprar toda la ropa que quieras de esta tienda, pero solamente tenés 10 minutos, comenzando ya ¿Era de serio? ¿Me estás diciendo de verdad? Sí, correcto Necesito un buzo negro, a ver, este, este, este Dale, 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 dale Necesito más Estás tardando demasiado, ya te quedan solamente 8 minutos ¿Cómo que 8 minutos? Remeras, remeras, remeras Ahí había una de Mickey Hey, esta me gusta A ver alguna de color Dale, dale, que te queda poco tiempo Pero te estás viendo la parte de niños Igual, me gustan estas lentes, eh Dale, que pierdo tiempo 2 minutos con 25 Siempre hace falta accesorios para completar un outfit Este collar, este, este Te quedan 53 segundos No, 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 no Necesito otra campera, otra campera, va 3, 2, 1, tiempo Ahora hay que ir a la caja Estoy muy feliz Apretá el botón de suscribirte si te gustaría venir conmigo a una tienda de ropa y tener 10 minutos para comprarte todo lo que quieras Veo, veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Maravillosa ¿De qué color? Esperen, esperen, esperen Este, este, el húmedo de araña de color rojo Listo Ok ¿Color rojo? ¿Este? No, Hot Wheels no ¿Este? No, eso no es color rojo Ya sé ¿El Mario? Sí, está bueno Máscara de Spiderman A ver No, 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 no es No, no, lo juro que no es Pero es algo que puede ir por ahí O sea, algo parecido Wakanda Forever No No es, no es Koki, Koki de Spiderman Casi Esto de Spiderman No, no es Este, Iron Man No, no es Ay, este Bueno Pero me llevo todo lo que tengo en las manos No, no, no Suscríbanse si creen que debería comprarle todos estos juguetes de Spiderman, Asbel Por favor, por favor, suscríbanse todos Veo, veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué cosa? Maravillosa ¿De qué color? Rosa Movete al lugar así, muestro cuál es Esta Barbie que tiene el perrito ¿Listo? ¿Ya está? Sí Mi pista, quiero mi pista No, no te voy a dar pista La pista es que es rosa Esta, esta tiene un montón de cosas rosas No es esta Barbie ¿Esta que es la Barbie sirena? Tampoco la Barbie sirena ¿Esta que es como la Barbie que le hacen trenzas? Mira, le podés hacer trenzas en el pelo No es esa La Barbie veterinaria Pará, te tengo que decir algo No es por acá, pero está cerca con algo que dijiste O sea, trabaja con animales, es veterinaria Puede ser Te doy tres intentos más, ya Esta que tiene el perrito en la mano No es esta Bueno, este, el Ken Tampoco te queda un intento Esta, tiene un perrito, un gatito ahí No, no era, era esta Estabas al lado, era esta No La que estaba haciendo como yoga Compramela, dale Bueno, te la compro si todo el mundo Aprenda el botón de suscribirse de acá abajo Más le vale que todos se suscriban Por favor, así me la llevo a mi casa Suscribás y se la regalo Veo, veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué cosa? Maravillosa ¿De qué color? A ver, espera, espera, espera ¿Qué puede ser? Acá, 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 esto Eh, color verde Esto No, no está por acá Está como un poco más lejos que acá Acá No, no es esto Este carrito verde No, no es este carrito verde Este peluche de pelo verde No, no es este peluche de pelo verde Esta caja de Hot Wheels No, tampoco es esto Te voy a dar 30 segundos Corre ¿Este? ¿De Pokémon? No, tampoco ¿Este laboratorio como mágico? No, tampoco ¿El dragón? Tampoco Tiene algo de Minecraft No Está muy cerca Yoda Sí ¿Y qué me gané? Te lo compro si todo el mundo que está viendo este video aprieta el botón de suscribirse Por favor, suscríbanse ahí abajo para que me lo compren, porfa, porfa Suscríbanse, se lo compro Fuimos a un kiosco en Tailandia Y había muchísimas cosas muy raras Estaba esto que no sé qué era Esto que tampoco sé qué era Esto que tenía dos koalas y tampoco sé qué era ¿Qué es esto? No entiendo nada ¿Qué se supone que es esto? ¿Y esto? Sí, el área de bebidas A ver qué hay Haka Rika Ham Eso es Fanta Después tenemos Spray Que es Spray Coca-Cola No, mira esto Gomitas de todo tipo Mirá, gomitas de Coca-Cola No, mira esto Gomitas de macarrón con queso No sé si me gusta o me da asco Lace de sushi Lace de langosta De calamares No sé Apreten el botón de suscribirse Si les gustaría que compremos todas estas cosas raras que nos encontramos Y las probemos Por favor, suscríbanse que quiero probar todo Quiero probar todo Suscríbanse Hay cosas muy raras, por favor, aprieten el botón Veamos de qué color es este auto misterioso Que cambia de color cuando lo ponemos en agua El que logre más rápido, Ana Dale, estiralo ¿Listo? Listo Y mira, se abre como en muchas partes Aquí están las llantas del carro Ah, acá está el auto Que es como un auto araña Ok, así queda armado Ponele, ponele No te lo vuelvo a tirar No se puede confiar en ti ¿De qué color pensás que se va a transformar? Ay, no Se nos rompió todo Ahora sí ¿De qué color crees que se va a transformar? Verde Rosa Yo creo que se va a transformar de color amarillo No cambia de color No se estafaron Probemos con este hielo Era rojo Wow, parece magia Era con agua helada Ok, acá tenemos el otro auto que también cambia de color Si quieren que logramos, aprieten el botón de suscribirse Suscríbanse Con este detector de mentiras que da electricidad Voy a descubrir de qué chico gusta mi amiga Pone la mano, pone la mano Ok Eh ¿Tiene el pelo marrón? Eh, no ¿Tiene ojos marrones? Eh, no ¡Me mentiste! Tiene ojos marrones Tiene ojos marrones y tiene el pelo marrón No me podés mentir O sea, esta máquina no se equivoca Ok ¿Lo conozco? No Me mentiste O sea, lo conozco No estoy sospechando Eh, ¿tiene el pelo largo? Lo tenía, ahora se lo cortó ¿Es como musculoso? Sí Es mi amigo Es mi amigo Es mi amigo Es mi amigo, yo sé quién es Suscríbanse todos si quieren que les diga ¿Quién es el chico del que está enamorada mi amiga? Acá tenemos este juego que da electricidad Si logras llegar al puesto número 5 de electricidad Todo el mundo le tiene que dar like Pero si llegas al puesto número 10 Todo el mundo tiene que apretar el botón de acá abajo que dice suscribirse Ok, voy a intentarlo 1 2 3 Se empieza a sentir 4 5 Ay, denle like por favor Porque me está pasando la electricidad 6 Ay 7 Suscríbanse por favor 8 9 Dale, aguantá, 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 aguantá Suscríbanse Suscríbanse porfa Ay Tiene que ver 10 Pero lo logré, llegué hasta el 10 Tienes que suscribirte, todo el mundo porque lo hizo Probando licuado asqueroso Este o este 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 o este Este Esto o esto Esto Hay como olor muy fuerte Este o este Este Agregamos un poquito de agua para mezclar No sé qué pasa Como que no está batiendo Dañé tu licuadora No Sí El licuado va a estar súper rico seguro A ver, probemos Está entero todo No puede ser Me hiciste el batido más asqueroso del mundo y me dañaste la licuadora Ahora Sentate que te lo voy a hacer yo Se tiene que suscribir todo el mundo para que yo me sienta acá Cuántas personas se tienen que suscribir 10 mil personas Por favor, necesito que 10 mil personas se suscriban porque necesito la revancha Necesito hacerle el licuado más asqueroso de todo el mundo para que se lo tome Por favor, suscríbanse 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 azul. Yo voy a comprar todo lo que encuentre de color verde. No, miren lo que es este auto. Es enorme. Encima es a control remoto. No, esta tortuga ninja está espectacular. Pero no te la podés llevar porque tiene bastante rojo. Y también amarillo. Mirá, este es como una tortuga que lo podés meter en el agua y vas por abajo del agua. Está buenísimo. No hay una verde. Ah, sí, hay una verde. No, no, no hay verde. No hay verde. Hay solo azul. Aquí hay una caja de legos gigante. Es verde. No, pero adentro tienen muchos legos de todos los colores. No, no. Sí, sí. Este estaría buenísimo para regalarlo a la gente. Siento que a todos les va a gustar. ¿Pero qué es? ¿Como una caca azul? Es un pez. Hagamos algo. Regalémosle a toda la gente que se suscriba ahora mismo en este short. Tienen que darle al botón de suscribirse ya mismo y les vamos a regalar todas las cosas que nos compremos acá. ¿Todas? Yo pensaba que solo esto. No, no, no. Todas. Todas. Pero aprietenlo ya al botón. Así elegimos a algunas personas que se hayan suscritos para que se lo ganen. Suscríbanse. Coca. Cloro. No. Lento. Dale, dale. Dale, dale, dale. Globo. Ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí va. ¿Cómo que este de rintiendo ya? Sube, sube. No. Va a flotar. Calendario de Adviento. Parte 2. 9. Capitán América en galleta de jengibre. 10. Spider-Man con un suéter de Navidad. 11. Este no sé quién es, pero tiene lleno de brillo. Comenten ustedes si saben quién es este. 12. Es Baby Groot en arbolito de Navidad. 13. Capitán América en forma de muñeco de nieve. 14. Bruja Escarlata de galleta de jengibre. 15. Iron Man en galleta de jengibre. 16. No. Black Panther en galleta de jengibre. Si quieren que hablamos del 17 al 24, denle like al video. Y acuérdense de suscribirse si quieren uno de estos completamente nuevos. Suscríbanse para poder ganárselo. Snack favorito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Paquis. Simpson. Toritos. No. Papas fritas. Bebida favorita. 1, 2, 3. Coca. Gatorade. El también. Yay. Chocolate favorito. 1, 2, 3. Este. Este. Sí. No. Es el Snickers. Galleta favorita. 1, 2, 3. Sí. También. Golosina favorita 1, 2, 3 Romitas Si son Si los esquites Suscríbete a mi amigo Y denle like si no entendieron nada de lo que dijo Alejo Compré este detector de mentiras Que da electricidad si uno miente Para descubrir quien es el enamorado de mi amiga Si mentís te va a dar patada Bueno, vas a ver que no voy a mentir Es rubio Si Es alto No Tiene mi edad No Viste, no miento Creo que me estoy imaginando quien puede ser Siguiente pregunta ¿Lo querés mucho? Si ¿Él te quiere mucho a vos? Obvio ¿Ves? ¿Ya se dieron un beso? Si Eh ¿Habla español? Si Eh Ya sé quién puede ser Suscríbanse si quieren que les diga cuál es el nombre del enamorado de mi amiga Tengo dos donas Una de gomita y otra real Veamos cuál elige mi amiga Amiga Vas a tener que elegir entre derecha o izquierda Izquierda No No, mirá lo que te perdiste Una dona de gomita No, me la regalás por favor Si todo el mundo se suscribe ahora mismo te la regalo Por favor, que se suscriban así me gana la dona de gomita Suscríbanse y se la regalo En sus marcas ¿Listos? Ya Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Quince 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 Trece Trece Ahora voy yo Así es como se hace Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once De 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 Seis Compre este juguete que supuestamente es inestructible así que hoy vamos a comprobar si es inestructible No se rompe Mira como quedaron las manos, a ver soltemos a la una, a las dos y a las tres Agarralo Te crees muy fuerte pero no vas a poder superar esto Creo que vamos a tener que ir por mas Dejenme ideas en los comentarios a ver como podemos romper este muñeco Suscribanse para ver si finalmente pudimos destruirlo En sus marcas, listos ya! Off No 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 no! El equipo que logre clavar primero, el clavo gana! ¡Vamos! ¡No hagas trampa! ¡Sí! ¡Pero no le doy! ¡Sí! ¡Eso, eso! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Garamos! ¡Voy a tirar a mi amiga al agua! ¡Si no se sabe la canción! ¡Vamos a hacer que no no ven! ¡Porque si es que no no ven! ¡Me pusiste la peor parte! ¡Ahora todo el mundo suscríbanse! ¡Si quieren que le tire a Abel a la piscina! ¡Suscríbanse por favor que está haciendo mucho calor! ¡Suscríbanse y hago el reto con él! ¡Te lo voy a tirar a la piscina! ¡Voy a regalarle 100 dólares a cualquiera de mis amigos que logre ganarme en este juego con lenguas de rana! ¡Estos 100 dólares son míos! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Xoox! ¡ nueve Diaz y Stiro! ¡Jajajajaaa! ¡Mm! ¡Mmm! 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 Siento que esto va a ser muy difícil Pero lo voy a intentar Suscríbete si te gustaría ganarte 100 dólares Compré este perro robot Para probar si se puede hacer amigo de mis perros Veamos como reaccionan ¿Ha hecho jodido? Intentemos movernos con los controles A ver que hacen Vamos a hacerle que baile Siento que Luma quiere ser su amigo Suscríbete si les gustaría ver si finalmente mi perrita Luma se hace amiga del robot Le compré a mi amiga a estas Barbies que cambian de color con el agua Yo quiero que aparezca esta porque tiene como el pelo rosa ¿De qué color crees que se va a transformar la muñeca? Yo creo que algún outfit rosado porque tiene como el pelo de ese color Yo creo que va a ser como amarillo Uno, dos, tres Es rosa, ¿viste? Te lo dije Pero quedó todo manchado Hay que seguir poniéndolo en agua No hacer así, como boca abajo Rock and roll Y así quedó con sus accesorios y todo su outfit puesto Ahora vamos a abrir la otra ¿Qué será? ¿Qué será? No, ¿cuál es esa? Parece súper rara Yo creo que debe ser de color azul Si quieren saber de qué color es Tienen que suscribirse ya, ya, ya Acá abajo Ok, todo el mundo apriete el botón de suscribirse de acá abajo Si quieren que les revelemos de qué color finalmente queda la muñeca Suscríbanse, suscríbanse Venimos a una tienda de navidad Y vamos a mostrarles las cosas más raras que nos encontramos En esta bolita puedes poner como una foto tuya O de quien quieras Y guindarle en el arbolito Si, este es el tamaño de la bolita del arbolito ¿De qué tamaño tiene que ser el arbolito? O sea, tiene que ser uno enorme hasta el techo Estos santas como de verano Con sus traguitos de limón Con su camisa Mira esto, acá está Woody sosteniendo luces de navidad Y acá hay muchísimos cascanueces Y van como por tamaño Están como chicos Y más acá están los gigantes El más lindo es el rosa igual Porque tiene brillo ¿Qué tal si en lugar de ver decoración de navidad Vemos regalos de navidad Y me compro muchos regalos? Vamos Uy, mira este que tiene como el árbol Y se mueve solo Porque tiene un ventilador adentro Este es espectacular Y no es de botón Sino que le das cuerda Y tiene música Mira este Es como un tren Que tiene una bola con santa Y su muñequito de nieve Uy, miren este de Snoopy Podríamos regalarles Entre todos los que se suscriban en este momento Todos los que apreten el botón de suscribirse Acá abajo Vamos a hacer el sorteo ¡Suscríbame! ¡Ya mismo! Que no se desborde el agua Porque si no Perdés Ahí voy Uy No Muchas gracias Mucha agua No, no tanto Mucha Una gota Nada ¿Cuánto le tiro? Ahí No, 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 no Rapidito Yo le voy a tirar mucho No, no tanto No, no, no Truqui-truqui No, no Prepararse para perder Sin ver Sin ver El próximo pierdo Ay, tengo miedo Son una gotita No, 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 no No ¡Ahhh!